Sí, esperando la decisión de la Liga, ya veremos cuando se juegue el partido de reserva. Bueno, nada más ni nada menos que en esta instancia de cuartos de final, jugar un clásico, dos equipos sancarlinos que de alguna manera han llegado a esta instancia y por lo menos uno ya lo tenemos en semifinales. Sí, ya uno de los dos seguramente va a pasar, pero en lo personal tranquilo porque por cómo se trabajó durante el año, contento con el grupo, la verdad que trabajamos para estar en esta instancia y bueno, seguiremos haciendo lo mejor posible para tratar de llegar lo más lejos posible. Bueno, habían ganado bien en Humboldt y lo hicieron renegar un poco el otro día. Sí, por ahí hay partidos que se dan así, el resultado, si bien teníamos dos goles a favor, el 2 a 0 no es diferencia, ellos nos hicieron un gol y después se complica porque ellos se agrandan, quedan a un solo gol y bueno, por suerte sobre el final pudimos empatar el partido. Bueno, más allá del empate le alcanzaba el 1 a 0 en contra, ¿no? Pero seguramente también pasa por la cabeza del jugador cuando vos tenés dos goles de a lo mejor decir, bueno, ya está, ¿no? Pero son los peores momentos. Sí, sí, como dije, dos goles no son diferencia. Hoy en el fútbol es un partido que tranquilamente se pueden, se hicieron cuatro en el primer partido, imagínense que dos goles en un partido se hacen en cualquier momento y más allá de que por ahí nosotros fuimos superiores allá, acá no se notó la superioridad, fue un partido de igual a igual, lo hubiésemos podido haber perdido, como también se dio sobre el segundo tiempo, sobre todo creo que jugamos mejor y bueno, por suerte lo pudimos empatar, que era lo que buscamos nosotros en el segundo tiempo, no quedarnos atrás y buscar el empate. Bueno, te pregunto, ¿cómo te ha ido este año? ¿Cuatro clásicos se jugaron? Sí, hasta ahora sí, cuatro clásicos. ¿Y? Ganamos dos, empatamos uno y perdimos uno. O sea que medianamente todavía tenés una pequeña ventaja. Sí, ventaja. Y en esta instancia no juega, ¿no? Sí. Porque ya es otra. Sí, en esta instancia ya ahora las ventajas por ahí, vos podés ganar uno y perder uno y quedar afuera. Claro. ¿Tiene ventaja deportiva Unión Progresista? No, ventaja deportiva no, porque acá no hay ventaja deportiva, si hay goles iguales van a penales. Sí, sí, o sea, ellos eligen, digamos, la localidad, sí. La localidad, sí, sí. Si no, pero no, ventaja, ellos quedaron mejor posicionados, digamos, en la tabla general, pero ellos quedaron como cuartos, nosotros como quintos, por eso nos estaríamos enfrentando ahora en esta instancia. Seguramente ellos han elegido de jugar de visitante o cerrar de visitante en su cancha, y miércoles o jueves se va a jugar aquí a Rogelio Federes, ¿sí o sí? Yo pienso que sí, supongo que ellos irán a elegir definir de local. Yo creo que, vuelvo a repetir, que hoy lunes se define todo eso y se define también cuando, el día de juego, ¿no? Hoy estamos hablando en hipotético, miércoles o jueves, que creemos que va a ser así. Sí, yo pienso que sí, para mí no va a pasar de esta semana, porque ya están medios cortos con el tema de la semana, no pueden postergar ya más partidos, me parece porque, por el tema de las semanas que quedan, digamos, antes del fin de año, de Navidad y eso, tienen que cerrar, para mí en la semana esta se tiene que estar jugando. Yo pienso que si no jugamos el miércoles, jugaremos el jueves. La última, ¿tenés todo el grupo a disposición o tenés algún desionado, suspendido? No, no, están todos los chicos completos, lo veo muy bien, anímicamente, estuve hablando con ellos y realmente están muy seguros de la etapa que van a afrontar y del partido y tienen noción del partido que van a jugar, así que los veo bien metidos, muy entusiasmados, así que bueno, esperemos el partido nomás. Bueno, ¿tenés algunos chicos, creo que en un 50%, que ya tienen algunos minutos en primera y algunos varios? Sí, sí, yo creo que es el plantel más joven de reserva, la mayoría de los pibes tienen entre 17 y el más veterano, se puede decir, es uno solo que Núñez, que tiene 27 años, después uno tiene 24 y el resto tiene entre 17, hay un pibe de sexta que tiene 15 años, que integran el plantel de 22, ¿no? Pero están todos entre 17 y 20, 21 años, más de eso no la mayoría. Martín, toda la suerte y que hagan un buen partido, más allá de que gane, que tiene más suerte, no siempre en esto. Sí, es lo que yo les digo a los chicos, que intenten jugar y que gane el mejor y que siga al que merece seguir, digamos.